Saludos ciudadanos y ciudadanas del mundo, desde la República Bolivariana de Venezuela, el servidor, Oliver Privas, hoy diputado del pueblo bolivariano en lucha. Felizmente hoy nos sumamos al aporte, a la iniciativa que tuvo el Instituto Simón Bolívar para la paz y la amistad entre los pueblos, que hace una labor que nos parece muy importante en este momento, a la labor de reivindicar y rescatar al histórico manifiesto del Partido Comunista, que por supuesto ha sido vilipendiado, ha sido tergiversado, ha sido atacado de mil maneras y sobre todo ha tratado de ser desconocido permanentemente como un insumo que sigue vigente para la época. Tiene una gran vigencia el instrumento de análisis de Marx y de Engels, que justamente permite entender históricamente el proceso de desigualdad social, el proceso de extracción de valor y de opresión general y también entonces de constitución de las clases. Y a partir de eso, bueno, reconociendo también la constitución de las clases sociales o desarrollando lo que llamamos conciencia de clases, pues entonces se opta por la vía de la toma del poder. Ahora, para este momento, evidentemente, en 1847, cuando se comenzó a elaborar, no era, digamos, tan claro cuál era esa ruta. Lo que viene a aportar, en alguna medida, el manifiesto del Partido Comunista es justamente parte de esa ruta y establece un programa que llamamos Histórico. Lo primero y más importante, ¿por qué no se llama Manifiesto Socialista? Si la mayoría de ese momento se denominaba socialista, desde la izquierda y desde la clase trabajadora organizada. Y dice Marx, en 1847, el concepto de socialista abarcaba dos categorías de personas. Unas eran las que abrazaban diversos sistemas utópicos y entre ellas se destacaban los juvenistas en Inglaterra y en Francia, los fugueristas, que poco a poco habían ido quedando reducidos a dos sectas agonizantes. En la otra formaban los charlatanes sociales de toda la haya, los que aspiraban a remediar las injusticias de la sociedad con sus potingues mágicos y con toda serie de remiendos. Sin tocar en lo más mínimo claro está al capital ni a la ganancia. Gentes unas y otras ajenas del movimiento obrero que iban a buscar apoyo para sus teorías a las clases cultas. El sector obrero, que convencido de la insuficiencia y superficialidad de las meras conmociones políticas, reclamaba una radical transformación de la sociedad, se apellidaba comunista. Era un comunismo toscamente delineado, instintivo, vago, pero lo bastante pujante para engendrar dos sistemas utópicos. Esto quiere decir que hasta el término que utilizamos hoy en día tiene un contexto, y es el contexto de esa discusión. Y en un lugar, que es la Europa, y además una Europa industrializada. Por ejemplo, decía Marx, de todas las clases que hoy se enfrentan con la burguesía no hay más que una verdaderamente revolucionaria, el proletariado. Las demás perecen y desaparecen con la gran industria. Nosotros creemos, por ejemplo, que ya hay una desactualización, diríamos la industria, por el desarrollo en general de la tecnología y la ciencia, que ha convertido, por ejemplo, esta era en la era digital. Donde hay unas relaciones sociales de producción que son, siguen siendo formas capitalistas, pero con especificidades que no eran para 1847, pero sí son la de 2021. Entonces en eso queremos situarnos, porque nos parece que un gran aporte y un gran intento de este insumo es tratar de construir una agenda y una ruta de lucha unificada para el movimiento obrero internacional, para la clase trabajadora internacional. Si nosotros hoy queremos entonces retomar con fuerza la expectativa que tuvieron estos autores, grandes autores, grandes intelectuales al servicio de la clase trabajadora, entonces tenemos que hacer, digamos, una actualización, quizás en algunos términos. En todo caso, el programa de manifiesto, en base a 10 puntos, nos parece que es un programa que sigue vigente, que está muy completo, pero que además se planteó como algo que procesualmente iba a despojar a la burguesía como clase expropiadora de la mayoría de la economía, de las herramientas económicas, e iba a asumirlas la sociedad directamente. Y en esa medida, en la medida en que la sociedad asumiera la producción y además la producción comunal, porque ahí viene el término justamente, de lo común, entonces el Estado como una herramienta de la burguesía iba a desaparecer gradualmente. Eso quiere decir que aquí nunca se planteó que esto se ejecutaba por decreto o que se ejecutaba igual en cualquier lugar y en cualquier tiempo. Y eso nos parece que es fundamental, desde eso nosotros hacemos humildemente nuestro aporte, desde la revolución bolivariana, que toma lo mejor del marxismo, pero que también toma lo mejor del ideario bolivariano, de nuestras raíces históricas, indo-afroamericanas, en un todo que por supuesto tiene un carácter originario, pero que no niega la unidad entre los pueblos que están en lucha, en una lucha común, contra un enemigo común, que es el capitalismo, el enemigo de la humanidad. Y ahí, la clase trabajadora no tiene nada que perder, sino toda una vida por ganar. Venceremos.